...o de prejuicio. Lo decía Rafael, dolorosamente me tengo que... debo de referirme porque es una de las intervenciones que ha hecho el presidente de Fede Industria respecto al DICOM. Y le respondo también con dolor, tristeza, ¿sabes? Porque el DICOM fue un diseño del presidente Nicolás que empeñó horas, horas y horas de trabajo de su agenda para lograr que exista un sistema de subasta y adjudicación. No es asignación, es adjudicación porque la gente es subasta. Cuando es contingencia sí es asignación. Se los asignamos a los motores de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y tiene sus criterios de asignación. Pero usted decía que el 80% de las divisas aún no llegan a los bancos que responsaban. ¿Y usted sabe por qué, querido Rafael? No, querido Rodolfo, los RR, Rafael y Rodolfo. Porque simplemente hubo venezolanos que ejerciendo posiciones de elección popular o de poder, fueron a pedir sanciones y agresiones contra Venezuela para asfixiarla económicamente. Es verdad, eso es así. Aquí nos han cerrado todas las corresponsalías, todas, que ha afectado inclusive al comercio privado porque ustedes también han sido víctimas de eso. Pero hay que decirlo también. ¿Quiénes son los que salen a pedir bloqueo económico? ¿Quiénes son los que salen fuera de Venezuela a pedir asfixia? Que nos cierren las cuentas, que nos embarguen. Ahí están las sanciones de Trump, inaceptables. Y lo digo aquí, inaceptables, esas infames agresiones que pretenden no solamente socavar a un gobierno legítimo, sino que también afecta la vida humana, la vida normal, cotidiana del pueblo venezolano y de la economía venezolana. Y todos tenemos, más allá de nuestras posiciones, salir en rechazo absoluto a todos los que han promovido sanciones y agresiones económicas contra Venezuela que traen estas consecuencias. Porque las divisas, con mucho esfuerzo, las buscamos y las colocamos en el DICOM y las subastamos, pero a la hora de que se adjudiquen a los que han sido beneficiarios de la subasta, tardan 60 días. ¿Por qué? Porque los bancos la echan para atrás. La subasta número 15, lo pongo con ejemplo, porque yo no vengo... Nosotros, como revolucionarios, predicamos con la verdad. Nosotros decimos la verdad. La subasta número 15, después de haber sido adjudicada, de haber sido entregado las divisas al Deutsche Bank, a su agencia en Estados Unidos, luego de haber llegado el dinero allá, las divisas allá, fueron rechazadas y devueltas a Venezuela. ¿De quién es la culpa? De nosotros que hacemos un gran esfuerzo como gobierno para buscar las divisas, adjudicarlas a los sectores que las demandan, entregarlas, o de los que van para allá y dicen no acepten ningún tipo de operaciones económicas, ni de papeles, ni de títulos de valor, ni de monedas, divisas convertibles, etc. Ahí está la respuesta. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Rodolfo, nosotros estamos trabajando porque ya próximamente vamos a iniciar la subasta en una canasta de monedas distintas al dólar. Euros, yuanes, rubros. Y ahora, la gente que está aquí, seguramente está la gente de la subasta número 15.